A las 7 de la mañana en punto del martes dio inicio el operativo de desalojo habilitado por la Fiscalía 11. Aconteció en los terrenos ubicados entre las calles Dávila, Cruz Roja, Manuel Iglesias y La Valle. El predio fue usurpado en el mes de enero por unas 40 familias quienes a pesar del aviso previo permanecieron en el lugar y hasta ofrecieron resistencia hasta que pudieron. Unos 300 efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría San Pedro, Jefatura Distrital, Grupo GAD, Infantería, Caballería y hasta bomberos de policía, arribaron al lugar bien temprano y decididamente ingresaron al predio desalojándolo rápidamente. De todos modos los vecinos que estaban en el lugar habían cercado parte del predio con quema de gomas y en algunos casos intentaron resistir. Se escucharon varias detonaciones de balas de gomas, hubo aprehensiones y personas heridas. La tensión en el lugar fue tomando mayor volumen cuando un grupo de jóvenes que arribó a través de las calles de alrededores sorprendió a la policía desde atrás arrojando piedras haciendo que los uniformados respondan con disparos de posta de gomas. La calma tardó en llegar y los vecinos se quejaron por el accionar de la policía señalando que hubo mujeres y menores que fueron alcanzados por las balas de gomas. ¡Suscríbete al canal!